Ok, este es el video número 126 del curso de FLED, seguimos adelante. En los videos anteriores aprendimos acerca del componente LixView, que nos permite mostrar otros componentes contenidos ahí. Vale, básicamente realizamos esta demostración, la que se muestra aquí en la animación, al lado izquierdo. Listo, avancemos al siguiente tema que tiene que ver con LixTile. ¿De qué se trata? Bueno, dice que un LixTile es una fila de altura fija, que típicamente contiene algún texto, como también un ícono que puede ir delante o atrás. Trailing, Leading. Aquí viene un ejemplo. Entonces, a ver, voy a resaltarlo. Un segundo. A ver. Habilitaré aquí la herramienta Epic Pen. En esta imagen aparece un título donde dice One Line LixTile. Luego aparece One Line Dense LixTile. Con un ícono al lado izquierdo y un texto enseguida. Me refiero a esto. Viene el ícono y a la derecha el texto. O a la izquierda del texto aparece el ícono. Vale. Sirve para mostrar, digamos, textos que deben tener, o que sería recomendable, un ícono que ayude a identificar la operación que se puede realizar con ese mismo texto. Vamos a reproducir ese mismo caso. Entonces, podemos cerrar esta pestaña aquí en Visual Studio Code. En Layout, en Layout, creamos una carpeta que se llame LixTile. Vale. Y ahí creamos un archivo Python llamado init.py. Para representar que LixTile es un módulo. Indiquemos aquí en un commit. Crea inicio. ¿Qué pasó? A ver. Inicio. Demostración de LixTile. Control Enter. Control P. Vale. Entonces, como es típico, decimos aquí Import Flet as FLT. Luego, desde Flet importamos Page. Bueno, previamente Car, Page. Necesitamos Column. Column. Icons. Images. Listo. LixTile. Por ahora, esos elementos. Creamos una función que se llame Main. Que tenga un parámetro de tipo Page. Que va a representar la página. A la página le colocamos un título que diga LixTile-Ejemplos. A continuación, necesitamos crear una tarjeta cuyo contenido sea todo esto. A ver. Entonces, indiquemos aquí Card. Y el contenido va a ser un Container. Un objeto Container que nos faltaría importar. Container. Container. Vale. Un ancho. De 500 unidades. Y el contenido del Container es un Column. Ese Column tiene los siguientes elementos. Es una lista. Creemos un LixTile. Cuyo título sea... A ver. LixTile. Ah, el Tile es un objeto Text. Necesitamos importar Text. Vale. Entonces, Title igual a Text. Creamos una instancia. Y el contenido va a ser OneLineLixTile. Ok. Este es el primer LixTile. Luego necesitamos crear otro. Escribamos aquí. Falto cerrar paréntesis. Viene otro componente, LixTile, cuyo título es OneLineDenseLixTile. LineDenseLixTile. Y tiene un argumento. Ese argumento es de LixTile. O sea, el primer argumento, Title, es un objeto Text. Y para el argumento nombrado dense, escribimos True. Y para el argumento nombrado dense, escribimos True. La siguiente configuración. La siguiente configuración. Entonces, el título va a ser, escribimos aquí, OneLineWithSelectedWithSelectedWithSelectedWithSelectedWithSelectedWithSelectedLixTile. Otro argumento es Leading. Necesitamos importar esta clase Icon. Icon, instanciamos un objeto, decimos IconsSettings. El tercer argumento nombrado es Selected. Escribimos True. Bien. Vale. Un commit que diga, creación de una tarjeta con varios LixTile. Dejaremos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video.